Estamos grabando allá en el YouTube, ¿eh? ¿Hay una chica que me gusta en el YouTube? ¿Dónde está el rito de las chicas guapas? ¿Quién los buscan este video, eh? ¿Quién los buscan? ¿Quién los buscan? ¿Quién los buscan? ¡Casi cansado! Que levanten las manos, que descanse y que sigan bien, ¿eh? Ahí está, para el 10... Más rápido, porque más rápido... ¡Ay, qué velocidad! ¡Vamos, esto va rápido, va rápida! ¡Esoño arriba! ¡Esoño arriba! ¡Esoño arriba! ¡Esoño arriba! ¡Vamos, esto es el círculo! ¡Vete para acá! ¡Círculo, sígane! ¡Sígane! ¡Arriba, abajo!